¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Mausoledo del Rock. Les saluda Josimar Fuss, como en cada episodio que hemos tenido la oportunidad de grabar. Ya los teníamos abandonados por un ratito, pero pues tenía que reunir a una de las bandas más icónicas de Campeche, que tengo el gusto de conocerlos ya desde hace muchos años y de decir que son buenos brothers. Y pues también de compartir el escenario algunas veces con ellos. Ellos son nada más y nada menos que nuestros amigos de Roll Circus. Aplausos, auto aplausos, porque no traemos... Auto aplausos, auto aplausos. Auto aplausos. Vuela, maripón sin florescente. Vuela, con tus alas adyacentes. Para los que no conocen a Roll Circus Que probablemente estén viviendo Bajo una piedra o algo así Pero para las nuevas generaciones Que están metiéndose a la escena Del rock en Campeche Pues es una banda que ya tiene Este año me estaba platicando Y ya van a cumplir 20 años Entonces es un año Un recorrido bastante amplio Que muy pocas bandas en Campeche Pueden decir que continúan Después de tanto tiempo Pero ya vamos a entrar en materia Manzano, baterista de Roll Circus Gracias por venir Gracias a toda la banda que nos ve Y un honor estar aquí en el mausoleo del rock Choki, guitarrista de Roll Circus Hola, hola Y Serge, bajista de Roll Circus Y a veces de Bronco Oigan, pues de entrada agradecerles Por la oportunidad de poder platicar con ustedes Ya llevamos un ratito planeando esto Y ya coincidieron los tiempos Porque igual andan haciendo algunas cosas Se vienen fechas Las primeras fechas que van a tener Este año 2024 con Roll Circus Y compartieron escenario con los Gargantúa Pero, ¿cómo le hacen para tanto tiempo? Choki, 20 años ¿Cuál sería el consejo de inicio Para decirle a todas las bandas Esta es la fórmula para poder durar tanto tiempo Como una banda ya consolidada Que ha tocado en escenarios como el Biblio Latino Que ha estado en diferentes partes de México Llevando la música, el rock campechano ¿Cuál es la fórmula para esto? Pues yo creo que es como la vida Esta carrera tiene sus idas y vaivenes Y ahora sí que el consejo que le doy a la banda Es disfrutar lo que hacen Si estás disfrutando lo que hacen Obviamente esto no se vuelve un trabajo Claro A disfrutarle Y vivir Vivir con la música Si amas la música Vas a amar esto Claro Manzano ¿Cómo le hacen? ¿20 años? No sé No es cierto Pues Ajá Caminando el camino así A veces hay que Como que entre nosotros Nos vamos ahí Cuando alguien pierde así como la motivación Porque pues esta carrera es así De que te vas encontrando con muchos Obstáculos todo el tiempo Claro Pero Cuando encuentras así como un grupo de personas Por eso a veces Nos hacemos llamar hermanos Porque Hemos tenido así como que esa cohesión Para poder estar juntos tanto tiempo Tú sabes que no es cualquier cosa Las relaciones humanas Pues siempre se tornan complejas a veces Y pues una banda Pues está súper expuesta Al pasar del tiempo Y la convivencia como se vuelve Pero hemos sabido Querernos más Entendernos más En el paso del tiempo Claro Sergio ¿Qué onda? ¿Cuál es la fórmula Sergio? No pues Fíjate que Encomendarse a Dios Es este Ahorita que lo escucho de Dan Lo escucho de José Como lo dicen Realmente Es toda una Yo me acuerdo O sea Ya está incluso La forma de pensar Cuando empezamos De que Ahora ya lo veo Es toda una familia Pégate el micro Pégate el micro Cerech Es en todos los sentidos De perseverancia De fraternidad De apoyo O sea De muchas cosas A veces hasta Así de que Pues de que no De discusión Como todo Como todo un matrimonio Y ahorita dices Veinte años Y la máquina Hasta tú lo ves bastante Sí Oigan Hablemos de los inicios De rol Porque rol Veinte años Ha tenido cambios Ha evolucionado Incluso Desde la música Que hacían Hasta los nombres Han tenido diferentes Conceptos de los discos Que han sacado Que tienen como Cuatro discos Cinco discos Chucky Tenemos Cuatro Y ya este Uno como a la mitad Que Ha salido a la mitad Pero ya Tenemos las canciones Que Claro Y los props Que mencionabas Hace rato Que son Las piezas únicas Que Solo aquí Lo van a encontrar Que por cierto Se me olvidaba mencionar Estamos en El lugar de ensayos De los rol circos Donde se hace La magia De rol circos Que siempre es bueno Platicar En los lugares Donde surgen Las ideas Y todo este rollo Pero regresando Al tema ¿Cómo surge Rol Circus Chucky? De los que tenemos aquí Creo que Manzano Es de los Originales De los primeros Y tú también Porque pues Digamos que Cuando empieza Rol Circus Pues pasaron Unos meses Cuando tú Ya te integraste Junto con Taylor Que le mandamos Un saludo Que él estuvo En Rol Circus Pero háblanos Un poco De los Inicios De la banda ¿Cómo lo viviste ¿Cómo lo viviste tú? Pues qué te digo Yo era un morrito Tenía 14 años 14 años Cuando El Rol Circus Empezaban Sus primeras tocaditas Y era una banda Y era una banda Que desde el principio Me gustó Y a los meses Me reclutaron O sea Realmente tú eras Fan de Rol Circus Desde entonces Desde el inicio Sí Tenían dos Dos o tres rolas Y aparte Eran mis camaradas ¿No? Ya habíamos tenido Bandas anteriores Y pues hacía falta Un guitarrista ahí Me reclutaron Mi banda anterior Que era Marca Patito ¿No? Estuve ahí Unos cuantos meses Y Pues ya Empezó a tocar Con Rol Ya en ese momento Ya había entrado Manza Ajá Recuerdo que vi Su primera tocada A ver Manzano ¿Tú? ¿Cómo estuvo Esa primera tocada? ¿La primera tocada ¿Cuál fue? Mascarita Ah sí Cierto Sí Sí Fue en este En el garage De Daniel Portales Amigo de De la banda En los inicios De la banda Que de hecho Creo que fue Como que el primer Manager Que tuvo Que tuvo rol Por lo que Platicábamos Pero este ¿Cómo fue? Ah Con las máscaras Las máscaras Estuvo chido Estuvo chido Porque este Me puse una máscara Yo tocaba con otra banda En ese tiempo Que se llamaba Tercer Día Comarrufo Tomarrufo Otra vez Otra vez Y esa vez íbamos a tocar Con Tercer Día Y antes Pues fue así como Mi debut Con Roll Circus Ese día Y me puse una máscara Del Santo Así toda la tocada Sufrido Desde eso No he vuelto a A ponerme una máscara No es buena idea Tocar la batería Digo Digo Pasó con Truzo Ah bueno Ese fue otro Ese fue otro personaje Que recuerdo que También en esa banda Estaba En la banda En los orígenes De Roll Circus Estaba Kira Estaba Kira En el bajo Isaac en la voz Y Taylor en la guitarra Y luego se integra Chucky como el segundo Guitarista Y Manzano en la batería Exactamente Es correcto Y quién Quién es el que toma La decisión De formar la banda De crear Roll Circus Vaya Vamos a juntarnos A tocar Y vamos a hacer Una banda Que se va a llamar Roll Circus Este Creo que Taylor Le dijo a Isaac Ajá De que yo quiero Tocar contigo Isaac creo que vivía En Veracruz En ese momento Y así iba a pasar Para Campeche Entonces Ya lo tenía ahí Apalabrado Entonces llegó Y se hizo La sinergia musical Claro Manzano ¿Cuál fue la primer rola Que surgió De Roll Circus? La primer rola Que surgió O bueno Cuando yo llegué Al ensayo O al primer ensayo Ellos Este Bueno Recordando un poquito Lo que decía Dan Que estaba él En Marca Patito En ese tiempo Ajá Ensayábamos En casa de Daniel En Santa Lucía Pero Realmente ahí ensayaba Marca Patito Cuando estaba Daniel Con ellos Y Roll Ensayaba después Wow En casa de Daniel Ahí mismo Terminaba un ensayo Y empezaba el otro Y pues ahí estaba Dan Y yo recuerdo Que llegué a un ensayo Ahí Pero yo nada más Iba a ver Yo nada más Quería ver Porque tenían dos rolas Tenían este Hombre Lacra Soy Que hasta la fecha Lo siguen tocando Y la leyenda Del Purushon Mira Yo recuerdo Ese lugar de ensayo Porque yo fui una vez Porque Daniel Daniel conoce A mi primo Adrián Que estuvieron juntos En el Instituto Campechano Él tocaba la guitarra En ese entonces también Yo igual estaba Metiéndole un poquito A la onda de la música Y de repente me dice Wey vamos a un ensayo Voy a ver al Chucky Órale va Y de repente Salió su papá del Chucky Salió su abuelito En ese entonces también Que buena onda Los dos señores Y yo de repente Entramos al cuarto ensayo Y ahí estaba Chucky Con los marcapatitos De hecho Me acuerdo todavía muchísimo De esa ocasión Que fue donde ya Conocí a Chucky Conocí a Chore Conocí a B2 Y a todos los patos Y me acuerdo No sé si tú estabas También ese día ahí Creo que fue el día Que tú fuiste a ver Que a lo mejor También yo llegué Mira Nos estamos enterando Años después Que a lo mejor Pudimos haber coincidido En ese mismo punto Y en el mismo lugar Pero ahí sí es como yo Doy con Chucky Que ya lo empiezo a conocer Y ya Pues empezamos a Como que a comunicarnos Más por el rollo De que pues Tocamos la guitarra Adrián lo frecuentaba mucho Y todo ese rollo Entonces Esa fue la primera vez Que Ah bueno Y llegué al ensayo Y este Y recuerdo que En ese tiempo Pues Isaac estaba tocando La batería Y cantando Y así empezó Por el Circus Y recuerdo que Este Creo que ni baquetas Tenían así como Dos palos De no sé qué más Y se paró Y Isaac así De la batería Y me dio las baquetas Pero yo nada más Fui a ver Así como ya Así siéntate Ya desde Contratado O sea Pues así fue Me senté Y nunca me paré Y hasta la fecha Sí En la batería De Roll Circus Sí Óyeme Y Serge Tú llegas a la banda Pues ya Después Pero tú también Eras fan de Roll Circus Porque recuerdo Que alguna vez Nos dijiste Yo soy fan De Roll Circus Sí Cómo no No Yo veía Roll Circus Cuando estaba Yo estaba Yo estaba en una banda Que se llama Jack Acuerdo que ahí estaba Kira Y todo el rollo Y de hecho Te voy a decir una cosa Yo con Roll Circus Tengo un acercamiento No sé si era el Roll Circus Pero era Taylor Akira Isaac Que les pedí un favor De que una vez Para un concurso De la escuela Me apoyaran a tocar Y yo salí a tocar Y tocamos Purushon Cahuit Y la banda Se desesperó Horriblemente Todos los que estaban ahí Y un maestro Así se chivió Y se salió Y todo el rollo Y esa fue así Como que El primer acercamiento Con Roll O sea ¿Tú te sabías La rola del Purushon Cahuit? Pues la Para ese momento Pero puede ser así Como de que Date Es como un free ¿No? Un free Ya eso sí Avienta a chacos Y saca lo que puede Y me imagino Que la versión De esa época Era de las más primitivas O sea Todavía De hecho aquí está ¿No? En este disco A ver No Aquí está La del santo El hombre lacra Que es la que Menciona La leyenda El Purushon Cahuit Aquí está Este es uno de los props Secretos de Roll Circus Fuego de Medianoche Que también es una canción Bastante larga Sí Estaban bastante extensas Salvo el santo Que creo que era La más cortita Hace poquito Tocamos Retomamos Fuego de Medianoche Después de muchos Muchos años Y este La tocamos El Carmen Y aquí también Sí ¿Y qué tal? ¿Ya la cortaron? No Ya la alargamos más Ahora dura Catorce minutos Oigan Si no Una de las canciones Que más pedían En los toquines Era el santo El enmascaro de plata Toda la vida Que yo iba A los toquines Ya sea De los taxistas En caramelos En una que estaba Por ahí de la ría Que ya no existe Ese lugar Frente al bar La Casona Había un lugarcito Bien pequeño Que si algún día Pasaba algo extraño Los carruseles Exacto Si algún día Pasaba algo ahí Todos íbamos a morir Porque no había Salida de emergencia Ni nada Era de verdad Un huevito Así rojo Me acuerdo Las paredes Pero se ponían Muy buenos los toquines Y ahí fue donde Yo llegué a mi primer toquín De rock en Campeche Y estaban tocando Roll Circus Y la canción Que estaban pidiendo Era la del santo Enmascarado de plata Háblenme de esa canción Cómo surge Digo Tiene que ver con El luchador Evidentemente Pero Háblenme un poquito De esa rola Pues bueno La rola es un surf Aquí divertido Como para echar Desmadre obviamente Es lo que provoca Esa cancioncita Nosotros disfrutamos Mucho tocarla Por ese Dame te doy Con el público Está bien chido Y pues Qué más te cuento De las que siguen tocando Hasta la fecha Sí Sí Sigue en el set Y es de Esa rola también Es de esa época Que estábamos Platicando Es así Súper Primitiva Como dice Es de las primeras Roles Están en ese demo Sí Y de dónde salen Los nombres Porque los nombres Son bastante peculiares Hombre lacra La leyenda del Purushon Cawich Caravana Blues Que bueno Caravana Blues No volverás Me acuerdo perfectamente Y Fuego de Medianoche Que tiene una historia Bastante interesante Pero los nombres Cómo surgen Quién se los ponía Por qué Hombre lacra Etcétera Y de hecho Ya es hombre bueno Pero quién le ponía Los nombres Y por qué Estos nombres Son muy peculiares Y llamaban la atención Sobre todo Pero obviamente Tenían relación Con la historia Que narraban Dentro de las canciones Sí Pues En ese tiempo Simplemente Ya surgía La rola Con el título Manolo Escribía Las canciones Y ya Y Sí a veces Así como que Tripeábamos Los Ya luego Más adelante ¿No? El antiguo brujo Y todo eso Como los personajes Y hilar un poquito Como que Historias Dentro de un circo Claro Pero este Pues los títulos Básicamente Manolo Siempre se los Puso Cuando escribió Las canciones Claro Y el segundo disco O el segundo material Que sacan Es este Que ya incluye Niño Kamikaze Máquina del Tiempo Fiesta Ritual Circo Superfly Castillo Azul Polvo de Estrellas Chica Sexy Bueno Varias de las canciones Que también estuvieron tocando De este disco ¿Qué me puedes contar? Chucky Ustedes Que son los que estuvieron Más en ese En ese tiempo Porque Ser ya llegó Mucho después Mira cuando eso Yo estaba En la prepa Recuerdo Manza pasaba por mí Al Instituto Campechano En la prepa Para ir al estudio Que estaba como A dos cuadras Y ya Te metías en el Ambiente de estudio Y pues ¿Qué te digo? Fue una experiencia Bien chida Este Estar en un estudio En esa época Como que nadie No existía el home studio En ese momento ¿No? Tienes que Grabar en un estudio Y pues Nosotros alucinados Obviamente De que Métela acá Métela acá Pasa para acá Explotando la creatividad Ahí Claro Y digo Ahorita que mencionas Y lo he hablado Con Mandrágora Con Escarlata Con todas las bandas Que han Que han tenido La oportunidad De tener el tiempo De platicar de ello Si notas Mucho La diferencia De esa época Ahorita Porque Ya ahorita Es más fácil Elaborar un disco Ya Ustedes ya tienen Un estudio Un lugar Donde pueden Generar su propio Material Sin necesidad De recurrir A una disquera Lo pueden Difundir a través De internet ¿Cómo has notado Tu ese cambio? Ustedes en esa época De Roll Circus Que Pues grabar Era muy diferente A lo que es Actualmente Sí, claro Pues En ese aspecto Todo está cambiando Como dice Daniel Nunca íbamos a pensar Tener nuestro lugar Y poder grabar Nosotros Porque Pues todo era así De unos cuantos Pero siempre Hasta la fecha La experiencia De ir a un estudio Y no solo ir a un estudio Sino que Tener un productor Alguien que Un oído externo Que te ayude Eso creo que es Súper así Importante Hay que mencionar Que por ejemplo De esos que estábamos Hablando El primer demo Y este disco Del Circus Superfly Lo grabamos Con Rodrigo Mora Enictus Enictus Producciones Ya El primer demo Literal Él nos Fue nuestro primer Productor Así la primera El primero que se interesó Así en ir a un ensayo De nosotros Y escucharnos Y decirnos acá Esto Y luego Dar su opinión Y nosotros Pues ajá O sea Nunca Como que Desde el principio Dejamos como que Alguien más Nos ayude Porque sabíamos Que nos iba a enriquecer Siempre intentando Buscar un sonido Porque Digo Uno a veces Empieza a hacer Sus rolas Como era en ese tiempo Las rolas Hacían directamente En un ensayo Así con la banda Presencial Digo ahora Se puede hacer De otras maneras Desde tu casa Puedes grabar Y mandarle al otro Y el otro te contesta O sea Todos ya tienen la posibilidad De grabar desde su casa Pero en ese tiempo Era así como que En el ensayo Salían las rolas Y las tenías que amarrar Con la banda Para ya luego ir al estudio Y no perder el tiempo Y dentro de toda esa prisa Que llevas Pues también Intentar Sacar un sonido Que nosotros Pues no lo conoces Porque Digo Te digo Ahorita es diferente Porque ya te puedes escuchar Pero antes No había tanta posibilidad De escucharte Realmente Cómo se escucha la banda Una cosa es cómo te sientes Cuando estás tocando Con la banda Te sientes chingón Y todo Pero cómo se está escuchando Afuera Eso es otra cosa Claro Entonces no siempre había Existido la posibilidad De escucharte Y ahorita pues ya hay más Y este Y pues Pero estuvo súper chida La experiencia De ir a un estudio Igual cuando grabamos El disco Del Tutti Frutti Campechano Y el Amiga Galaxia Pues también Lo grabamos La experiencia De ir a otro lugar Con la Gusana Ciega ¿No? El Amiga Galaxia Sí Con Daniel Gutiérrez De la Gusana Ciega Y él fue como que A otro Ya Otro productor Que tuvimos Lo mismo así Meterse así A la chamba De estar juntos Y escuchar las canciones Por ejemplo No las conocía Y escucharlas Encontrarles un sentido Buscarles algo Y a lo mejor Darles un toque también ¿No? Para mejorarla aún más ¿No? Exacto En ese momento ya Ya entraste Se había tomado Ahí estaba yo ¿Cómo viviste esa experiencia De estos productores? Y la experiencia Que te puedes llevar también De ellos ¿No? El aprendizaje Y muchas cosas Cerche Realmente fue una gran experiencia Y sobre todo que Creo que la banda Estaba pasando En un gran momento En ese preciso momento Nos dieron Por ahí Un pecta Y fue con eso Que nos fuimos Entonces sí Fue una gran experiencia ¿No? De ir a un estudio Profesional Afuera de la ciudad De Campeche Y trabajar con esta gente Que pues tú Los habías escuchado Cuando estabas chavo ¿No? Claro Tornasol Medio fanciano Pero no Pero ya después Se volvió Un gran carnal Un cuate Y este Y esto Fue algo muy Muy emotivo Porque fíjate que Cuando empezamos A trabajar en la producción Con él Nos recibió Con una plática De la empresa De las bandas Y fíjate que Ahí sí fue como Que una Algo se programó ¿No? Entre nosotros De que Ah sabes que esto Realmente No solo es tocar Exactamente No solo es tocar Y este Pero sí Siempre trabajar Con él Como dice José Siempre trabajar Con un oído externo Es una Una gran experiencia Por lo menos A mí me encanta Tal vez Te pones así Un poco como que Pues porque empiezas Pero Sale algo Que tú Ni tú mismo sabías ¿No? ¿Ustedes consideran Que una banda Bien consolidada Llega a un punto Que la podemos considerar Como una empresa? Como una maquinaria Que tiene que funcionar Todos los engranes Y pues a veces Hay decisiones Que hay que tomar Hay obstáculos Que superar Pero siempre tratar De que haya la armonía De que la máquina Funcione Y siga Siga trabajando Yo creo que eso Desde el principio Está chido Como que las bandas Tengan esa conciencia ¿No? No esperar De que ya Que ya sean Una banda Consolidada O que Porque pues O sea Este es un camino Que siempre hay que trabajar Siempre Nunca llegas A un punto Así como De comodidad Entonces está chido Que desde el principio Pues las bandas Tengan esa conciencia De Pues de eso Que comentas Tener un logo Tener una imagen Tener un buen sonido Invertirle en tu equipo En tu instrumento En tu herramienta De trabajo Ponerte de acuerdo Para ensayar También Llegar puntual Decir Tener una camisa Que diga No puedo Hoy tengo ensayo Y llegar A los ensayos Porque pasa mucho Las bandas Tienen muchos conflictos A veces Por el tema De que Alguien no llega A ensayar Y tú inviertes Tu tiempo Tú llegas Y estás con la idea De que hoy voy a tocar Y a lo mejor Para alguien Es su día de desestrés Y de repente No llega alguien Y dices Es un bajón Así Y sí Son puntos Que creo que son Importantes Dentro de este rollo ¿Tú lo ves Como una Como una empresa Quizá ya las bandas Bien consolidadas? Sí, sí Seguro que sí O sea Por todo lo que Pues ya dijimos Tiene que funcionar De todas las Las formas Y maneras Desde lo musical Hasta la imagen El show También es otra Otra parte Cuando tocas en vivo Que si hay una pantalla ¿Quién le mueva la pantalla? ¿Quién te hace los visuales? ¿Quién te hace tus videos musicales? ¿Tus redes sociales? ¿Qué sí? El live Y O sea Como un equipo de fútbol Este rollo Sí, 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 sí Hay delanteros Y medios Y porteros Y defensas Y gol El gol es que todo sale chido Y también banca Oye, Meser ¿Cuál ha sido La tocada más chida Que tú recuerdes De Roll Circus? Guay O sea, aquí En donde quieras En Vive Latino En Campeche En Carmen Yo creo que todas tienen así Pero la que más te acuerdas Tal vez de las que más disfruté Y que sí fue cuando De que Nunca me imaginé Ver tanta gente junto Fue cuando tocamos En un festival de reggae En Chitumal Sí, me acuerdo que Pocas veces O sea, siempre Digo O sea, ver tanta gente Sí me paniqueo Dije guay O sea, no Ni siquiera volteaba a ver Porque Sentía que era demasiado ¿Tú lo disfrutaste o no lo disfrutaste? Sí, no Dile Con miedo Pero lo disfruté Con miedo Pero lo disfruté No, pero me refiero Sí Fue una gran experiencia Esas Y muchas O sea, realmente No puedo decirte Cuál es No sé Hay muchas anécdotas Me acuerdo De una que tocamos En En Villahermosa Y tocamos Hasta lo último Cuando ya se habían ido La madrugada Ya habían tocado Los estelar Ah, estuvo chido Sabes, ¿no? Alguien perdió las llaves Estuvo chidísimo Tocó Antidoping Ajá Agora Ajá Agora Austin ¿Era Austin? No me acuerdo Bueno, el chiste es de que Cuando Estábamos tocando Se subió a tocar El flautista, ¿no? No, el trompetista El trompetista De Antidoping 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 No, yo digo Güey Estar tocando Con este máster Estaba chido O sea Eso Cosillas Cada una tiene su Su onda Manzano ¿Cuál Te acuerdas más? Porque pasó algo extraño O alguna anécdota chida O divertida Que haya ocurrido En algún toquín ¿Cuál es la que más te marcó En todos estos 20 años De Roll Circus? No sé Bueno, vamos a dejar Que lo piense Manzano Pasamos a Choque Es que sí Sí, es difícil escoger ¿No? Sí Es que a veces las Cuando Hay Un chingo de gente Obviamente está Chidísimo Como El Rey Fes O que le abrimos a Café Tacuba también Que fueron Tres rolitas Pero con Denle Y subimos Pero con todo Sonamos horrible Pero Nosotros lo disfrutamos Así Al Al cien Este Pero también Las tocaditas pequeñas Tienen su encanto Obviamente Sentir aquí Al público Que son Que todavía Siguen haciendo Estas tocadas ¿No? O sea Con Estuvieron recientemente En un evento En diciembre Recuerdo En el Centro Integral Ah, no leí Eso ¿Por qué será? Pero bueno Siguen teniendo Todavía esas tocadas Aquí con la banda En lugares Bares Etcétera Etcétera Como que eso Creo que Te mantiene También un poco ¿No? En la humildad De Pues ya pise un escenario Muy chingón Como el Biblio Latino Pero pues a veces Está chido Tener este acercamiento Como dices Con la banda En el bar En tus raíces ¿No? Donde empezaste ¿No? Es chido Se disfruta Tener ese contacto Así Chido A veces se disfruta Hasta más Que cuando es Muy Muy abierto Todo Porque pues Sientes más La La energía La energía Así de De cerquita ¿No? Así se Se rebota Claro Oye ¿Y cuál? ¿Ya pensaste alguna? Una que te acuerdes Que dices Bueno Háblame de las llaves perdidas A ver Eso quiero saber Lo que ya lo mencionaste Ah bueno De esa vez El Rey de Fez No No fue el Rey de Fez Fue una vez Que tocamos En Villahermosa Ajá Que tocaron Varias bandas Y este Iba a cerrar Antidoping Iba a cerrar Antidoping Pero Nosotros terminamos Cerrando Pero por Pero por alguna razón Terminamos cerrando Nosotros O sea Porque Nos corrieron Va No me acuerdo Por qué Pero nos corrieron Nos corrieron Para cerrar O sea Así abiertos El tiro Así Porque Yantidoping Era la última banda No es así Estelar Ajá Y ya ustedes van a tocar Después de ellos Y otros así Pues va Y sí Este Pero fue antes de tocar Ah bueno Antes de tocar Sí Yo había dejado En su carro De Sergio No me acuerdo Que tenía en la cajuela Y le pedí las llaves Para Para ir a buscar eso Y fui Pero pues yo estaba así Bien distraído Con la bandita Que me distrae También Con lo que voy Ahí estaba La bandita Que me distrae Creo que iba con el chalo Con Milo No me acuerdo Así Pero íbamos así Echando desmadre Y saqué lo que tenía que sacar Y ya nos fuimos de regreso Ajá Ya cuando iba yo llegando Llegando a donde estaba toda la banda Y estaba Sergio Me di cuenta que no tenía sus llaves Las llaves las dejé dentro Del carro Del carro De la cajuela ¿Y cómo las recuperaron? No pues Lo que pasó es que Ya seguíamos nosotros Ya íbamos a tocar Ajá Y yo no quería así como Llegar Sacarlo de De la concentración Exactamente Obviamente se lo dijo a todos Menos a Sergio Con sus llaves Dijo Oye te voy a decir algo Pero no se lo cuentes a Sergio Para no estresarlo Así que me esperé Hasta que Terminamos de tocar Que pues se puso chido Pasó lo que Lo que comenta Sergio Y todo Y ah bueno Pero me esperé mucho Porque Cuando bajamos Terminamos de tocar Y bajamos Pues se armó En el camerino La fiesta Con los antidoping Y todos Yo los vi a todos Así pasándola tan chido Y la verdad Yo también La estaba pasando bien Y no les decía nada No le había dicho nada Sergio Hasta que ya Nos dicen esos güeyes Pues qué onda Vamos a seguirla En el hotel Y que no sé qué Y todos Sí, sí Vamos Vamos a lo tengo ¿En qué hotel estás? Y ya nos dieron así Sus direcciones Ahorita les caemos Y ya cuando ya estábamos solos Ya Banda yo tengo algo que decir Bueno Banda no Sergio Porque yo todos lo sabía ¿Qué pasó? Y ya le dijo Las llaves Y todos así No La super fiesta De los antidoping Acabamos ahí esperando Acabamos allá En ese estacionamiento Así toda la madrugada Hasta que llegó Un cerrajero Que nos estuvimos hablando Sí, cerrajero Hasta que nos contestaron Así como dos horas Cuatro, cinco de la mañana Cuatro Bueno, ya Ajá En el estacionamiento Sí, como cinco de la mañana Nos quitamos del estacionamiento Y ya pudieron así abrirlo Y todo Las llaves Y el mal viaje La banda así me odiaba Y este Y ya que íbamos a ir Al hotel Esos güeyes Ya fuimos Ya no llegaron Al after ¿No? Óyeme Cosas que pasan En estos rollos De los conciertos Ese día cabe mencionar Que nos fuimos En el carro de Taylor Ajá Una lanchona Que tenía Puro hippie Iba conmigo Y Taylor Óyeme Qué Cosas que pasan ¿Y tú cómo te enteraste? ¿Qué reacción tuvo Sergio En ese momento? No, pero es que estuvo Penico Porque todavía Yo estaba así Ay, qué No sé qué Y estábamos Torrendo con los Anti-doping Y hasta eso Creo que nos dieron Este Pues su cáter Así que estábamos Así bien Y me dice José ¿Cómo estás? Bien Bien, bien Bien Se acabo de tocar contigo ¿No? ¿Te sientes bien? ¿Estás contento? Ah, sí 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 ¿Te acuerdas de los detalles? Oye, es que dejé Las llaves De tu carro Y ahí Y para eso estaba Chamín Que es el compa Ahí de Villahermosa Árbol 9 Siempre nos Nos ve ahí Todo Este Él era uno De los organizadores Y pues aparte Se quedó ahí Con nosotros Así Para que pues Nos íbamos a ir A dormir a su casa Y ahí Ya no faltaba Quien decía Que sí se iba a ir A la fiesta Así Ya había uno Que ya empezaba A decaer la hermandad No Pues ahí se quedan Con sus Se quedan con sus Yo me voy a la pari Con los antidoping Y no Ay Estuvo padre Háblenme un poco también Del Vive Latino Porque el Vive Latino Sin duda Es un festival De los más importantes Que hay en México Y ustedes tuvieron La oportunidad De estar ahí ¿Cómo llegaron Al Vive Latino Y la experiencia De haber estado En ese escenario? Este Nosotros llegamos Al Vive Latino Por un concurso Que se llama Play Music Band Lo ganamos O sea Fueron Creo que Dos rondas Hubieron más Pero con Eliminatoria Ajá Eliminatoria Nosotros nos tocó La primera Que era La primera eliminatoria Y la final Que pues Fuimos los Afortunados Ganadores Y el premio Era tocar En el Vive Latino Llegar Llegar al escenario Ajá O sea Ya Este Creo que pasó ¿Qué? Ocho meses Tal vez Después de que Ganamos eso Y estar en contacto Ahí con El organizador Y todo Hasta que pues Llegaron las fechas De Vive Latino ¿No sentiste Nerviosismo Muy cabrón Ya cuando se iba Acercando El día De la presentación Sí, claro 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 que sí O sea Pues ya sabes Este es un Un escenario Bien chido Un festival Legendario Aquí en México Y pues ¿Y la respuesta De la gente? Bien chida Ahí tengo una anécdota Curiosa Para contarte A ver Después de que pasó Esto Es que Iba ya después En el Uber Pasó el tiempo Y iba en el Uber Con Este Pues hacia mi departamento Vivía ahí en Ciudad de México 10, 5 años Y Tenía así música Pues rock city Y todo Oye Así como que ¿No has escuchado? Roll Circus Así el Uber ¿No? Así Sí, unos payasitos ¿No? No sé qué Y le digo Sí ¿Dónde los has visto? ¿Qué? Los vi en el Vive Latino Y que no sé qué Así ya Entonces Estuvo chido Porque yo ¿Qué iba a saber? Y nos había visto ahí Él te recomendó tu banda ¿No? Ajá Sí, sí, sí Estuvo chido Estuvo chido Ya agarré ¿Tienes disco? Ya le roleé un disco Y ya le dijiste Yo soy de Roll Circus Así como Van Halen Cuando los chavos Estaban escuchando El solo de vida Yo lo toqué Se puso su nariz De payasito Se pintó Y bajó a darle el disco Aguántame media hora Pintando Oye, Manzano Háblame tú De tu experiencia En el Vive Latino ¿Cómo lo viste? Fue otra También así Bien chido Todo No solo tocar Sino toda la experiencia Que vivimos Así como banda Pues estábamos Así Este Fascinados ¿No? Con todo lo que estábamos viviendo Claro Y este Y pues sí Estuvo chido Sentir así Más bien como Una ansiedad La que sentimos siempre Antes de tocar Antes de tocar En cualquier lugar Creo que sientes así Como un poco Como de ansiedad No nervios Sino así como que Ya quieres estar Ahí haciéndolo Entonces este Pues así lo Así lo vivimos O sea Queríamos así como Siempre Pasa que Las bandas así Cuando Pasa el tiempo Y están juntos Así Y haciéndolo Mucho Tocar mucho en vivo Y así Pues empieza a sentir Como más seguridad Cada vez ¿No? Claro Entonces así En ese momento Pues así Sentíamos así Mucha seguridad De querer estar ahí Y de Como que Te sientes listo Para estar ahí Como que la memoria Muscular reacciona A veces Exacto Sobre el instrumento A pesar de que tengas Ese gradito De ansiedad ¿No? Ándale Ándale Sí Sí Search No pues Fue un día Muy memorable ¿No? Yo creo que En la historia Del Roll Circus Este Recuerdo que Que ¿Cómo se llama? Pues yo me imagino Que porque llamaba la atención Que una banda de Campeche Entonces Nos mandan A Rueda de prensa Y eso sí fue algo Así que No todas las manos Van a Rueda de prensa Claro Y Por ahí Debe estar el clip En YouTube Que lo salió Y me acuerdo Que Este Que pues sí Sí se me hizo así Y conocía Varios O sea Reconocía a varios Periodistas así Mortales Del rock and roll No me acuerdo El nombre De uno Paniagua No estaba por allá El Sopitas El Sopitas Pero había un don Que es un don grande No me acuerdo ¿Cómo se llama? Claudio No, no, no Pero Pero estuvo Muy padre Andar en ese rollo No, ya Pero espérate Y los chicos Aparte O sea Vivieron Toda una experiencia De llegada O sea Esa fue una cosa Así bien guerrera De fe Y salió Salió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se les fue el avión O algo así Por tierra Por tierra De ray Nos fuimos a ¿En serio? En puro ray Llegaron Estuvo chido Porque ahí Obviamente Adentro De todo el ecosistema Eras consentido Pero afuera Tenías que llegar Ahora sí Que en tu metro Ahora sí Donde sea ¿Dónde está la entrada? Nosotros vamos a tocar Entonces háblame De esa De ese acto de fe Para llegar Al vivir latino Ya sabes Desde cómo vamos a llegar Se hizo una renta En una van Y nos fuimos Pero los chicos En este caso Bueno yo me fui Por otro lado Se fue el avión Se fue el avión Yo me fui el avión Ellos Ellos lo sufren No, no Pero me refiero Que luego Se queda la van En la carretera Este Cómo se llama Pasaron un montón De horas Luego yo estaba Yo realmente Aunque no Yo estaba preocupado O sea En tu hotelito Me acuerdo que en ese entonces Le mandamos Hasta un ex gobernador Le mandamos ahí Ayúdenos Es que esa van Que dice No llegamos ni a Champotón Se quedó tirada Se quedó tirada Y ahí estuvimos así Horas más Todo un día Entonces ya sabes El leo Hay que llegar al vivir latino ¿Y quién los rescató? Mandaron otra Mandaron otra van De la gente que rentaron De la misma agencia O sea Que se tardaron como un día En llegar prácticamente A la Ciudad de México Sí Vamos a decir nombres ¿Quién le fue? No, no, no Pero sí Sí, se rifaron ya Oye En ese entonces Estaban manejando El concepto de Amiga Galaxia ¿No? Que era el disco Que tenían recientemente En la época Del vive latino Fíjate que ya habíamos grabado El tutti frutti Habíamos ido a Monterrey De hecho este Andrés Saenz De Genitalica Que fue el productor El banquista Nos fue a ver Al vive latino Ya Ellos no iban a tocar Pero nos fue a ver Ahí Chido Saludos Oye Entonces ya tenían grabado El tutti frutti Pero no había salido Todavía Órale Mira Esa es Exclusiva Sí O sea Lo grabamos en febrero ¿No? En Monterrey Y en marzo Estábamos Y ahora ¿Qué disco viene? Ya He visto que tienen Unas nuevas canciones Mariposas Si no me equivoco Es una que acaban de presentar En la última toca Bueno yo la vi ahí No sé si ya la habían presentado En otro lado Pero este ¿En qué material Están trabajando Un material nuevo? Me decías Chucky Que ya tienen ahí Unas canciones Que están Pues tratando De conformarlas Ya para que sea Un nuevo disco ¿No? Después del tutti frutti Que fue el Que es el último Que tienen hasta ahorita ¿No? El último Este Se llama Renacer El disco Tiene 6, 7 canciones 7, 8 ¿Ya? Por ahí Este Ya hay rolitas Que tocamos en vivo Pero no han salido Y ya hay dos Que tienen video En YouTube Próximamente En Spotify Claro ¿Qué es la alineación Más reciente De Roll Circus? Que son ustedes Mario Villatoro Que es el que toca el teclado Y el vocalista Gianni 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 o Gianni Gianni Oye Y cómo llega él A la banda O sea Cómo Digamos ¿Qué ha cambiado De Roll Circus De antes Ahora con este vocalista Que obviamente Pues hay diferencias De interpretación De vocalización Etcétera Etcétera Pero esta sería Como una nueva etapa De Roll Circus Un nuevo sonido Un nuevo sonido mejorado Nuevos integrantes Etcétera Etcétera ¿Qué ha cambiado De ese Roll Circus Al Roll Circus De actualmente? Es un sonido Más maduro ¿Cómo lo calificarían ¿Cómo lo calificarían ustedes? Sí Definitivamente Bueno Estamos como En ese momento De experimentar También ¿No? Porque Después Del Tuti Quedamos En pausa Con unas rolitas Y todo Pero llega Este cambio De vocalista Entonces Pues vamos A hacer Rolas nuevas ¿No? Claro En una semanita De esas Yo vivía En Ciudad de México Y vinimos Y nos pusimos Las pilas Y vamos A grabarlas Y en 15 días Quedaron grabadas No han salido Pero quedaron grabadas Ahí están Este Y sí Ahora sí Que lo hicimos Para Que nos gusten Primero A nosotros Eso fue Como Como primordial ¿No? Claro Si vamos a hacer algo Vamos a hacer Que nos guste Claro ¿Y cómo has visto Toda la evolución De la banda En ese aspecto? Bueno pues Sobre todo Esta última experiencia De Ya de Ahora sí Que trabajo Con la producción De Daniel Y todo Es más de ustedes ¿No? Más de casa Realmente Así como lo cuenta Daniel De que vino Fue una Fue una Ahora sí Que una Igual otra batalla ¿No? Y entre todos Estábamos en pandemia Tratábamos De no juntarnos Mucho todos ¿No? Y nada más Uno iba A casa de Daniel Y lo hacíamos Y todo el rollo Y este Y pues Fue una gran experiencia ¿No? Y realmente Esas canciones Yo creo que Que son Pues es otra parte De Roll Circus Este Ahorita con Gianni Que pues realmente Ha venido a integrar Muchísimas cosas Más al grupo Cosas diferentes Que tiene el grupo Y este Y este Pues es parte De la madurez Es parte De crecer Manza ¿Cómo has visto La evolución De la banda? Creo que la banda Lo que Voy a repetir Un poco Lo que dije Hace rato Pero Es una evolución Natural O sea Nosotros seguimos Juntos Y seguimos Tocando Juntos Y la entrada De Gianni Pues también Estuvo chido Porque Nos sentimos Como que Como que hayamos Este Como No sé Como un cambio brusco O algo así Exacto Sino que Pudimos seguir Con nuestro sonido Claro ¿Me entiendes? Sí O sea Se ha acoplado Bien Como dice Sergio Aporta cosas También diferentes Que este Que antes Pues obviamente Pues no No lo habíamos Hecho Claro Este Y yo creo Que ha sido Chido Y se está Viviendo una Evolución Natural Bien Chida Este Creo que Tiene mucho Que aportar Nosotros Obviamente Igual Como banda Pues es un Siempre un cambio Es importante ¿No? Y este Y tenemos también Que madurar Nosotros Con este Esta alineación Este Pues madurar Seguir tocando Más en vivo Seguir agarrando Cayo de nuevo Porque pues te digo Siempre Un cambio Pues te hace Que te pongas Así Y también adaptarse El contexto Actual De la música ¿No? Porque también La música Ha evolucionado Muchísimo Hay nuevos Nuevos sonidos Nuevas tendencias Nuevos géneros Y eso también Atrae nuevos fans ¿No? Hay fans Que ya Digamos que son La base De Roll Circus Que los conocen Por el Circo Superfly Por la Miga Galaxia Por el Tutti Frutti Por las primeras Canciones Y los primeros Toquines de Roll Pero también Hay otras Generaciones nuevas Que quizá Buscan un sonido Tal vez más Experimental Un rollo así ¿No? Y tratar de evolucionar Tu música Para que también Sin perder la esencia Puedas llegar A otro tipo De fans ¿No? De consumidores De música De hecho Nosotros Pues estamos Sorprendidos Porque Tampoco hemos Tocado muchísimo Desde que Empezamos Aquí en Campeche Hemos tocado Como tres Cuatro veces Tal vez Pero lo impresionante Ha sido que O sea Nosotros así Como siempre En el chip Ya sabías Qué caras Veías Cuando estabas En un concierto En Campeche Todos nos conocemos Así Ya es otra generación Y eso está bien chido Y O sea Nos estamos Retroalimentando Porque te digo Como que eso Siempre Evolucionan ¿No? Las generaciones Entonces así Ya ves Caras diferentes Pero siempre Relacionas Con el pasado ¿No? Con lo que Con lo que Ya conocías Claro Pero sí Es impresionante Que hay una nueva generación Que tiene ganas De escuchar Música En vivo De ver a las bandas En vivo Aquí en Campeche Pues eso está Súper chido ¿No? Sí Para ser también Porque hay muchos chavitos Que ahorita están Con todo ¿No? Que están formando Su banda Y todo Y Yo siempre menciono Que hubo una etapa Donde Como que hubo una pausa De la escena de rock En Campeche Que muchas de las bandas Que en ese momento Los viejos Tal vez nosotros Como Fuzz En Trail Depós Etcétera Etcétera Que estaban pegando Y llegaron a un punto Donde pues ya Estas bandas Pues ya dejaron De existir ¿No? Y como que sentí Yo una pausa De que no había Mucho interés De generar Nuevas Nuevos grupos Nuevas canciones De ciertas Otras bandas Que habían Y de repente Estoy hablando De que después De la pandemia Yo empecé O un poco antes De la pandemia Como uno o dos años Antes Empecé a notar Que empezaron A surgir Otra nueva Corriente De bandas Con los Atlas Con Ahorita los Gargantua Con los Alpha Phoenix Etcétera Etcétera Un montón de bandas Que están surgiendo Y que bueno Dices Esto ya es Otra etapa Del rock en Campeche ¿No? Pero ustedes Están formando Parte De las dos etapas Ahora ¿No? Es Aquella Aquel movimiento Rockero en Campeche Que bueno Las bandas Que lograron Sobrevivir Como una selección Natural Más o menos Y ahora Ustedes que siguen Permaneciendo Y que están Conociendo Estas nuevas Bandas Que van surgiendo Y esta nueva Como que etapa ¿No? Del rock en Campeche Entonces Eso es lo Lo que yo veo Bastante chido ¿No? Sí, la neta Es una bendición Poder vivir esto ¿No? O sea, verlo Así como dices Ver como Como cambian Las generaciones Está Súper chido Yo tengo Sí, dime Chucky Antes de que yo pase a eso Antes de que Es que es otra cosa Que no tiene nada que ver No te iba a comentar No te iba a comentar que es cíclico ¿No? Así como hubo un momento En que las bandas Las tocadas Underground Ahí en el sindicato Justamente Que habían 150 200 personas Cada sábado ¿No? Sí Sí, muchos lugares Muchos lugares que se están abriendo Para que las bandas Vayan a tocar Y puedan cobrar Ahí un monto No tan grande Pero pues eso sirve Para conocerlos ¿No? A ver qué están haciendo ¿Cómo has visto Esta nueva generación No, pues Como tú acabas de mencionar Hay muchos chavos Que están ahorita Haciendo cosas interesantes Aquí en la música Y como ya lo mencionamos En el municipio No, ahorita La manera de hacer música Hoy en el 2024 Es totalmente diferente De cuando nosotros comenzamos Y este Y yo creo que Da muy buenos resultados Hay muy buenas Aquí en Campucho Hay muy buenos lugares Para aprender Este momento Yo creo que a lo mejor Antes no había tanto No Y ahora ya con el YouTube Ya puedes aprender ahí Entonces hay mucha calidad A mí me sorprende Ver chavos Tan jóvenes Que la están rompiendo Y sobre todo Que ellos Trabajan mucho En su concepto Ya le invierten A esto que mencionamos Hace rato De creerte Que eres una banda Muy chingón Y que toca chingón Y que vas a expresarlo Con tu vestimenta Con a lo mejor Alguna proyección O algo que te va a acompañar Multimedia Etcétera, etcétera Como que ya le están Metiendo mucho A eso Vamos a ser una banda Pero vámonos Con todos O sea, sin dejar Un solo resquicio Y a ver hasta dónde Llega este asunto Esa es una parte Muy chingona O sea, los chavitos O sea, los morritos Vienen revolucionados Siempre, ¿no? O sea, estas bandas Que vienen Esta generación Pues obviamente Van a tener su subida Bien cabrón Porque hay mucho talento Ellos, pues como que se chivearon Porque se comieron En su tiempo Y el Giovanni Pues agarró el micro Y empezó a decir Pinche puto Pinche nano puto Por Isaac Que estaba De vocalista Pero cuéntame Su lado La otra versión De esa De esa anécdota En particular Que luego ya Me comentan ellos Que posteriormente Ya se vieron En algunos toquines Del sindicato De ferrocarrileros Donde había bandas De metal Me parece que fue con Akira O no sé si con Manzano Que él se lo encuentra Y ya como que Oye, pues por qué Nos estamos peleando Y todo así Pues no sé Ándale con el mono Exactamente Fue con el mono Y que él dijo Pues no, no sé Por qué surgió el conflicto Pero pues ya A partir de ahí Pues ya surgió Como que esa onda De Mandragora Y Roll Circus Que como que estaban Siempre en algunos toquines ¿No? Era publicidad Polémica Polémica A ver, cuéntame Cuéntame esa De esa versión Del Rocking Garden De esa anécdota En particular Yo la neta Sí, este Hay cosas que Esa época Fue así Nuestros verdaderos inicios O sea, el Chucky Estaba así Bien chavito Bien gordito Así Y yo tengo cosas Así medio borrosas Que ya te recuerdas Medio borrosas Pero sí recuerdo Que hubo esa tensión Y sí lo creo Porque O sea No fue con la única banda Que de repente Se chiveaban Porque Por lo que mencionábamos ¿No? Pues en ese tiempo Era tocar así Seis, siete rolitas ¿No? Y así como Estimar un tiempo ¿No? Entonces todos así Pues había entonces Siete rolas Estimando que No sé Que iban a ser Cuarenta minutos Pero nuestras rolas Tardaban así Diez minutos Quince O sea Con tres rolas Ya habíamos hecho Media hora ¿No? Entonces así Pues sí Luego sí Se chiveaba la banda De que Pues ya iban Y nosotros Pues todavía Estábamos tocando La segunda rola ¿No? No tanto así Pero Pero sí Este Pero sí 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 había en ese tipo De problemitas Pero Este No Nunca fue así Como algo De que O sea Como no recuerdo Que se haya vivido Como que Nos íbamos a romper La madre Al parecer Ellos sí Ellos sí Yo estaba tocando Y los veía ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya bájense Yo no sé El joven Chucky En la guitarra Viendo ¿Qué cabrón? ¿Qué pedo? Totalmente En otro rollo Que no sé Siempre es bueno Tener la otra parte Para ver Cómo se vivió Ese Ese encuentro Entre Mandragor Y Roll Circus Sí Ya bueno Ya fue que yo En eso salí Y ya los vi A los hermanos Y les dije A ver tú Ven acá No un saludo Carnales Saludo a los pichardos La neta que Son épocas Que Que se vivieron Bien chido ¿No? O sea El recuerdo así De De las bandas Que habían en ese tiempo ¿No? Que estaba Mandragora Este Marca Patito Hecho en México Ah no Había una banda de metal Se llamaba Un poquito más adelante O si fue por No Fue un poquito más adelante Cuando se hacían eventos En el malecón Dislexia Sí Dislexia El Jay El Jay tocaba ahí En dislexia Había una banda Que se llamaba Tres pesos Donde tocaba Coco Tercer día Tercer día Otra vez Otra vez Si te acuerdas Si esa canción Siempre la escuché Siempre Igual la etapa De Chucky Con los patos La de hoy Vienen los recuerdos Vienen y no se van ¿Por qué? Y luego salía Marrofo ¿Por qué? Ya no está Muy buena Esa era Esa era Mi rola favorita Y la del santo De Máscara de Plata Y la de Hombre Lacra A ver tú Picho Chomaco ¿Quién grabó eso? Esa es la voz De Jonathan el Mono Ah ok Saludos para el Mono también Saludos Saludos Lo importante De la historia De Roll Circus Oigan Pues ya vamos a llegar A la parte final De este episodio Vienen Una fecha El 17 de febrero Que se van a estar Presentando Con los Gargantúa En el teatro Juan de la Cabada Así es Y si no me equivoco Es la primera La primera tocada Que van a tener En este año 2024 Con eso estarían Arrancando Pues El año musical De Roll Circus Así es Tenemos el 17 de febrero En el Juan de la Cabada Con los Gargantúa Como ya lo dijo Yossi Tenemos el 2 de marzo También en Ciudad del Carmen En La Chance Al parecer va a estar Saturno en Llamas También Acompañándonos ese día También de la época También de la época Otra banda Que ha tenido Un buen regrato Saturno Ah Saturno Sí, sí, carnales Y bueno Para los que quieran Boletos para La presentación del 17 Con nosotros Directos Sí, pero ¿dónde? Al Facebook Sí, ahí si me ven en la calle Me piden un boleto Así como el señor del Uber Facebook, Insta Este, ¿qué más manejamos? Algún número telefónico MySpace Sí High Five Algún número telefónico Algo ahí O estamos mandando un inbox Hay un inbox Un DM O también con los Gargantúa ¿No? Que ellos igual están Claro que sí Ahí ¿Y qué se va a ver ese día? ¿Cómo va a estar? ¿Qué tienen preparado para el 17? Pues te esperamos a ir ¿Verdad? Sí voy a ir Sí voy a ir Sí, tengo que ir Hijo Hay que estar allá Tengo que estar Si no Luego me No tengo material Tampoco Sin duda Va a estar chido Gargantúa Pues viene haciendo las cosas Bien chido Y traen bastante buena energía En vivo Y pues Nosotros Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos A meternos Ahí nos están mostrando Ahí los boletos Ahí para qué Aquí mira hay boletitos Ahí está Ahí están los boletos Para los que quieran Ya saben Manden un inbox Y ahí está esa cámara Chucky Todo el tiempo ha sido esto Sí Todo el tiempo ha sido esto Son las dos Pero esa te ves más tú Se ve más claro ya Ahí está Para los que quieran Ir al evento Que van a tener Juan de la Cabada Mándenle en su inbox Ya sea por Facebook Por Instagram Para que estén Ese día El 17 de febrero A las 8 de la noche Y el costo es de 150 pesitos Creo que en ese momento Ya va a estar Más caro Apúrense No sé cómo le van a hacer Porque Va a estar duro Va a estar duro Yo tengo que apurarme A comprar mi boleto Porque si no No voy a decir Que yo no puedo entrar Entonces Perdón que te interrumpa Pero igual va a estar Eric Lewis Igual abriendo Todo el show ¿No? Bluesman Muy bien Muy bien Bluesman del Missy Va a ser una fiestota Va a ser una fiestota Sí Va a estar chido Muy bien Pues vayan Hay que apoyar La escena local Como dicen por allá Y sobre todo Pues hacer que estos eventos Sigan Que se reactive El rock en Campeche Esa escena Que se perdió un rato Y que pues esté ahorita Redes sociales Roll Circus Roll Circus En todas las redes sociales En Facebook En Instagram Ahí nos pueden seguir Mándanos unos mensajillos También estamos en Spotify Escuchen las Rolas Estamos en iTunes Estamos en todas las plataformas Y hay material físico Por si alguien quiere comprar Claro que sí Ese día Y aprovechando también Próximamente también va a salir La sesión Ah sí Roll Circus Fit La Malinche Igual una muy buena amiga De nosotros Sí, cierto Que se ha presentado aquí En varios escenarios En la Plaza de la República Recuerdo Muy interesante El Fitch Aquí grabamos Unas tres rolitas Que eso igual Es otra cosa Que antes de que nos bañamos Ustedes han formado Parte de muchas bandas Ahorita con la Malinche Mayaganja Sí En su momento O sea Ahí Hay de dónde Sacar material más Hay que juntar Los Mayaganja Ya tenemos a uno Manzano Ahora nos falta Ah bueno Octavio Ahí está ya en el INE Un día le voy a decir No está en el DIF El que está en el INE Es George Ya me acordé Ah el George El George está en el INE Que es funcionario público Y el Octavio también Que ya es funcionario público Entonces cada que lo veo Al Octavio sí Bien serio Y así como Ey yo te vi tocando reggae Con su radio Igual ya lo vi Ya lo vi Sí Un chotado Un saludo al buen Que siempre me lo topo En los eventos ahí Este Pues bueno Muchísimas gracias Chavos Por acompañarnos Chavos Muchas gracias Chavos Por tener esta plática Para que pues igual La gente que no los conoció En su momento Se dé la oportunidad De conocerlos Y también saber un poquito De todo lo que han logrado Y pues de mi parte Pues felicitarles Por toda esta constancia Porque 20 años No cualquiera Y pues Pa'lante hermanos Ahí vamos a seguir Ya saben La última vez Que los entrevisté Fue con un personaje Que ahí lo tenemos allá En casa Un peluchón Ahí lo traeremos Para algún video De Roll Circus Lo voy a poner A entrenar Ándale Para que salga ahí En algún multimedia Ahí al fondo Está ya chido Ahí se los ofrezco Al Pepe Muchísimas gracias Chavos Buena onda Y pues Nos vemos en un próximo episodio En Mausoleo del Rock Se despide ustedes Yo soy Marfuz Recuerden Suscribirse al canal YouTube Por cierto Nos vamos a mudar A una nueva página Que se va a llamar Mausoleo del Rock Porque La mía tiene penalizaciones Entonces Necesito Tener limpia La página Y dejar de hacer Comentarios ahí Raros en internet Que luego Por eso me funcionan Así que TikTok, YouTube Josimar Fuz En Instagram También Josimar Fuz Y en Facebook Vamos a hacer La de Mausoleo del Rock Y pues la de Josimar Fuz También para que me siga Muchas gracias Por acompañarnos banda Y nos vemos En el próximo episodio Yeah La de Mausoleo del Rock Y nos vemos La de Mausoleo del Rock Y nos vemos La de Mausoleo del Rock Y nos vemos